Y amigos de Artes Nueve, ya continuamos en Rococo Café con Miguel Conde de La Ruta del Sabor. Oye, que por cierto, ya que tocas La Ruta del Sabor, no podemos dejar de decir que está bien linda el café. Así es, delicioso, tienen que van a ir a Rococo Café. Y luego, al fin que están en unas cuantas cuadras, se pueden ir a ver. Claro, todos los lunes, nuestras vidas privadas en Conchete también. Que también ahí tienen el tablet, que es muy bueno. Y es el que es nuestro comer rico. Eso es padrísimo, que la gente puede ir al teatro, puede quedarse a cenar después, o echar una copa, o echarse un cafecito antes. Tienen muy buena cocina, entonces, si llegan con hambre, no se preocupen, los van a consentir y van a comer delicioso en el hamlet. Hablando de la televisión, sin querer, bueno, obviamente con esto te has regresado a casa, es un proyecto que era el teatro de Argos. Y ahí, pero te desempeñas como actor, ¿cómo llegó tu vida a la cocina? ¿Y cómo te convertiste en uno de los conductores, por la verdad, si lo es, uno de los conductores más importantes? Y la cara del Camila 12, o sea, me sorprendí mucho cuando fue a la gala el año pasado. Bueno, no me sorprendí porque ya te conocía, pero pues tú fuiste el que fuiste la afición de ese más de un evento. Que fue bien bonito, y el auditorio, este... Que fue la primera conducir en el Auditorio Nacional. No, y todo una experiencia con Carmen Muñoz, que era, la verdad. El evento como tal fue toda una experiencia por eso, porque una televisora pública nunca sabía les daba hacer una de esas emociones. Sí, 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 sí. Y quedó de primer vuelto y mejor. Con invitados de mucha calidad. No es por nada, pero que les quedó mejor que algunas cosas que han hecho otras televisoras privadas. Y obviamente con la conducción. ¿Cómo llegaste a la conducción? Este, pues bueno, justamente, como dices, yo estaba estudiando en Casa Sur, en la Escuela de Argos, en Casa Argos, y ahí les llega el casting, ¿no? Normalmente en las escuelas siempre te van a hacer casting de cine, de tele, etc. Les llegó el casting para este programa, me lo pasaron a mí, se me antojó hacerlo. Yo tenía ahí unos datos de que era el director de Mochila al Hombro, a mí me encantaba Mochila al Hombro, lo poquito que alcanzaba a ver del proyecto ahorita me late. Fui, hice el casting, lo hice, y me quedé. Como sucede con la mayoría de las películas y programas, que pues a veces así, la prueba y ya. ¿Conectas o no conectas? ¿Y luego cómo nacen Los Once Más? Los Once Más nace mucho después, eso son hace como dos años. Bueno, menos, no, sí, no, dos años. Y nada, bueno, pues sí me empezaron a justamente como enfocar mucho en mi perfil, ¿no? En mi carrera, justamente como John Doctor, va muy relacionada con los viajes, con la gastronomía, con el turismo. Entonces, bueno, pues este es un proyecto que nace, idea de Once, esta es producción 5% de Canal 11, junto con ahí una idea también de la Secretaría de Turismo, que nos apoyaron mucho para esos programas. Y bueno, me propusieron como conductor, presentador para la serie, les gustó mucho la idea a todos y a mí más. A mí me encantó también la idea de seguir viajando y de seguir presentando todos estos lugares maravillosos que tenemos en nuestro país. Y conocemos, pues, por México. ¿Cuándo no? Y en ese momento, entonces, te conviertes en el conductor o algo más importante de Canal 11. No, pues eso dices tú. Mira, no sé, no sé, no sé si es más importante o no, pero sin duda me gusta mucho lo que hago. Yo, este, disfruto mucho y me gusta mucho trabajar con el Muse, creo que sí me siento privilegiado, afortunado. Este, y espero, lo seguiré haciendo mientras haya, sobre todo, gente, mientras todos ustedes lo sigan viendo. Este, yo os excelízo. Así es, claro. Perfecto. Y ya viene la temporada, la mamá recípte de la ruta del sabor. De la ruta del sabor. Y sí lo digo con mucho orgullo porque, este, platicábamos justamente en el canal y me decían, ¿qué hacemos? Vine en un proyecto, tal. Les dije, ¿sabes qué? A la gente le debemos la ruta del sabor porque la siguen pasando, pero son programas repetidos. Y la gente la sigue viendo y me sigue pidiendo en la calle nuevos programas o me invitan. Este, entonces, pues, ahí sí hubo una labor ahí de convencimiento. Con la gente de Once y me dijeron, va, diciendo que te late y todo. Es decir, no, porque ya lo dije, pero de una manera ahí todos dijimos, venga, hagamos una nueva temporada. Y, este, y pues eso es lo que hicimos este año. La temporada va a salir a principios del año que entra. Si no, me equivoco, en enero, ¿no? En enero empieza. Entonces, para que estén al pendiente. Y, pues, fíjate, fuimos, regresamos a lugares que ya habíamos ido, pero son programas completamente distintos. Entonces, es la maravilla de nuestro país y de la gastronomía. Que en el pueblito de cinco años, tres más adelante, hacen lo mismo, pero diferente. O algo completamente diferente. Entonces, es sorprendente. No te deja de maravillar y de sorprender la gastronomía mexicana. Y fuimos también a lugares que no habíamos ido, que eso me dio mucho gusto. Fuimos a Chihuahua, fuimos a Guanajuato. Eran dos estados que no habíamos visitado por la ruta del sabor. Entonces, van a haber cosas distintas. Obviamente me van a ver a mí un poquito distinto. Ahí está uno cambiando. Este, más aprendiendo también. Y, mira, nos fuimos al norte. Entonces, esas tortillas de harina y la chaca y la viscara. Uf, con unos paisajes maravillosos. Y unos lugares. Que eso tratamos de cubrir un poquito más. Nos tratamos de salir un poquito de la cocina. Y disfrutar un poquito también del paisaje que nos ofrecía el lugar que estábamos visitando. Entonces, de veras, estén muy pendientes. Ya pronto, la nueva temporada de la ruta del sabor. Muy bien. Pues entonces, tenemos ahora, tenemos ruta del sabor. ¿Y dónde pueden seguir? ¿En Twitter? Claro que sí. En Twitter estamos. Es arroba Miguel Conde 75. Y ahí estoy normalmente avisando de los proyectos que tenemos. o dando por ahí tips para alejar, de gastronomía, de dónde comer, en el DF, en distintos lugares. Y, este, así que sí, síganme en Twitter. En Facebook también, Miguel Conde, es mi página. Y también, les estoy pasando imágenes, fotografías, de todo un poco. Muy bien, pues muchas gracias. Y los esperamos, oye, en el teatro. En el teatro. Photoshop, Photoshop. Nuestras vidas privadas los dueles a las 8 y media. Hasta el 17 de diciembre. Y en la muestra de artes asesícitas, ¿les puedo mirar? Ah, por favor, no. Esta semana, no sé cuándo sale el programa. En esta semana sale. Ok, esta semana en la muestra de artes asesícitas, estrenamos tan grande. Vamos a estar miércoles, jueves, viernes y sábado dentro de la muestra de artes asesícitas en el foro cultural de Tlatelolco, en la UBA. Pues yo creo que por ahí vamos a estar contigo. Por supuesto, cuando me deseo. Sí, nos invitas, por supuesto. Claro que sí. Gracias. El mes, ¿qué mes? El mes de noviembre, ¿no? O sea, estamos en noviembre, hoy es 19 de noviembre, hoy no se trabajó, por eso no abrieron el programa. Pero el viernes, el viernes de la semana del 20 de noviembre, ahí ves que... Exacto, es miércoles, jueves y a las 6 de la tarde y sábados a las 12 de abril. Así es. Listo. Gracias. Yo también no tenía muy claro la...